...que nos ha influido mucho a todos, a nosotros más, a lo mejor porque estábamos en la época esa, éramos, somos mayores de los años 70 y era un grupo, y es, un grupo importante en nuestras vidas que se llama Cross, Still, Nash y Young Nash de Yes, con S-H, Yes y voy a poner la letra por si acaso porque es en inglés, porque ellos creo que son dos americanos y un inglés y un canadiense La canción se llama Headlessly Hoped, ¿qué quiere decir? Esperando, sin remedio, así, ¿no? Sin arrabocia, si en esto sabes algo más del texto, déjala tú Headlessly, headlessly Hopelessly Hopelessly, eso Hopelessly Hopelessly Claro, sin remedio irremediablemente Sin esperanza, claro, headlessly es otra cosa, es sin ayuda Hopelessly Hopelessly, sin esperanza, sin remedio, hace que te busquen adentro, eh Ahí está, ahí está, por si acaso No lo vas montando El armejo El armejo ¿Qué tramposo que eres? Tien que ver El armejo 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 Gracias.